El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Vámonos urgentemente hasta Irak, una oleada de atentados azota al país. Una ola de atentados con coche bomba en zonas principalmente chiítas de la capital Bagdad ha matado a 28 personas esta jornada, reportaron autoridades. Entonces, se trata, damas y caballeros, del brote más reciente de una oleada de violencia, muy a pesar de los esfuerzos del gobierno para lograr una cierta estabilidad, ya no le digo una estabilidad total, pero una cierta estabilidad en Irak. Los ataques se produjeron mientras los chiítas iraquíes celebraban, ojo, el cumpleaños de un importante personaje para ellos. Me refiero a el imán Ali, primo y yerno, ni más ni menos, del profeta Mahoma y el mártir más sagrado del islam chiítano. Es, por tanto, violencia sectaria y lo más parecido a una guerra civil entre la minoría sunita y los chiítas mayoritarios en el país de las mil y una noches. Parte de lo que sucede allí en Irak y nosotros le mantenemos informado. Nos vamos hasta Luxemburgo. ¿Por qué? Ah, porque esa es la sede del Tribunal de Luxemburgo. ¿Qué pasa por allá? Nada, que Europa reivindica el derecho a ser olvidado. ¿De qué se trata? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea aprobó que los usuarios de buscadores de Internet como Google puedan exigir que se borre su información personal procesada y conservada por sus servidores. Según el tribunal, cualquier persona tiene derecho a ser olvidada, es decir, a solicitar que los motores de búsqueda borren su rastro de la red. El usuario podrá solicitar el procedimiento cuando considere que los datos son o inadecuados o no pertinentes o carentes de relevancia de acuerdo a los fines de la búsqueda y el tiempo transcurrido. El fallo trasciende, por cierto, a una disputa entre la Agencia Española de Protección de Datos que acumula más de 100 casos en contra del gigante tecnológico informático de Google. Así pues, en Europa hasta este momento y ratificado y respaldado por el Tribunal Europeo, tiene uno derecho a ser olvidado de la red. El presidente Barack Obama dijo hoy a jefes de la Policía de la Casa Blanca que hay una ventana de oportunidad de dos a tres meses para que el Congreso apruebe ya una reforma migratoria antes de las elecciones y antes que esta se ocupe todo su tiempo. Obama está discutiendo la reforma con sectores, ya sabe usted, ¿no?, habitualmente conservadores como expresamente la policía. La policía normalmente está cooptada por un sector muy conservador. ¿Cómo son los cristianos evangélicos? ¿Cómo es el empresariado que apoya con reticencia la reforma migratoria? Así que, pues quién sabe, podría ser palabras más, palabras menos, pero a lo mejor en tres meses tenemos reforma migratoria, lo cual beneficiaría desde luego, si es que se aprueba en los términos que se ha comentado con el gobierno de Estados Unidos, muy probablemente a mexicanos. Déjeme, voy hasta Nueva York, no muy lejos de ahí, ahí a la sede de Naciones Unidas. El enviado de la ONU a Siria ha renunciado. El mediador de Naciones Unidas y la Liga Árabe en el conflicto de Siria, me refiero a Lahtar Brahimi, ha renunciado a su cargo, informó hoy el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. No obstante, Ban prometió seguir trabajando para lograr la paz en este país que en marzo cumplió ya tres años, tres años de guerra civil. Brahimi presidió dos rondas de negociaciones de paz entre líderes de la oposición y funcionarios del gobierno sirio en Ginebra, Suiza, que terminaron sin nada, es decir, sin acuerdo. Siria acusó el pasado 23 de abril a Naciones Unidas de obstaculizar las negociaciones entre el régimen y la oposición sobre una solución política a la guerra en el país. Y bueno, pues al ser descalificado el árbitro, pues no tuvo otra más que renunciar. El problema va a ser que por lo visto el gobierno sirio va a vetar a todos los enviados de Naciones Unidas. Y si no, escuche lo que le digo. Déjeme irme a otros lugares. Me voy hasta Brasil, por si algo faltara en Brasil. Así es, por si algo faltara en el gigante carioca, a un mes del mundial, huelga de conductores de transporte público paraliza la ciudad de Río de Janeiro. Exigen un aumento salarial del orden del, agárrese de la silla, 40% lo puede usted creer. Y es que el cese de labores ha dejado ya a 7 millones de habitantes de la populaza ciudad carioca de Río en el caos, sin poderse movilizar de manera eficaz. E insisto, insisto, a un mes de la justa mundialista. ¿No puede usted creer que alguien le mande aspirinas a Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil? Bien, me voy hasta Nigeria. Damas y caballeros, les reporto que han llegado ya los aviones espías de los Estados Unidos. Aviones espías de Estados Unidos han sobrevolado hoy, hoy, hoy el norte de Nigeria. Esto para ayudar a encontrar a las 200 adolescentes secuestradas a mediados de abril por el grupo islamista nigeriano Boko Haram, cuyas exigencias para su liberación rechaza el gobierno. El gobierno nigeriano aceptó la ayuda internacional ofrecida por Washington, por Londres, por París, así como Israel y China, aunque mostró un poco reticente las injerencias extranjeras, pero no tuvieron otra más que aceptarlo. Los expertos estadounidenses están analizando ya con lupa el video de Boko Haram que muestra a unas 130 niñas y adolescentes presuntamente estudiantes de secundaria secuestradas, indicó la diplomacia de los Estados Unidos. ¿De cuánto estamos hablando? La tragedia es mayúscula porque en total son 276 adolescentes secuestradas el 14 de abril en Shibok, ahí en el estado de Borno, que es el noroeste del país en donde vive una importante comunidad cristiana. Según las últimas informaciones, 223 de ellas continúan completas y absolutamente desaparecidas. Un caso que ha desatado el lamento y la exigencia de justicia y la indignación de la comunidad internacional y de la opinión pública mundial. Le vamos a mantener muy al tanto de lo que ocurre con estas chiquillas. ¿A quién no le indigna, por Dios? Déjenme irme hasta nuestro país, que es México. En nuestro país se avala en comisiones las leyes secundarias de la reforma político-electoral. Los partidos políticos finalmente han llegado a un acuerdo y comisiones del Senado de la República en México han avalado las leyes secundarias de la reforma político-electoral. Con ello se avanza para poder, antes de junio, en periodo extraordinario, pasar estas reformas que mantenían atoradas a todas las demás que están pendientes para consolidar las llamadas reformas estructurales de México. ¿Será? ¿Será que avancen las demás en el sentido correcto? Por supuesto, esto está por definirse en el Congreso mexicano. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de BluReport.com.mx y amplía tu mundo. BluReport. El mundo desde México.